Si hablamos de tradición, si hablamos de identidad, si hablamos de cultura, tenemos que terminar hablando de vos, Nancy, porque estás muy comprometida con las tradiciones, gauchas en nuestra provincia de Entre Ríos, y estamos en el mes de la mujer también. Y un poco queríamos hablar de ese trabajo que llevas adelante, porque no hay mujeres prácticamente que hagan lo que vos haces, creo que no hay ninguna en la provincia, vos me lo sabrás decir mejor, pero felicitaciones por esa impronta que le ponés a cada festival de jineteada y también de destrezas criollas. Hola, Caro, bueno, el placer es mío, como siempre, encontrarlos, a todo el equipo de trabajo que tienen, que es maravilloso. Y sí, de a poco, yo creo que con esto se tiene que nacer, sin lugar a dudas, para hacerlo desde el corazón, esto de defender nuestras tradiciones. Y como dijiste, es algo tan lindo, por el momento soy la única mujer en Treriana, en la provincia que se dedica a esto de lleno, pero a nivel país hay unas 3, 4 mujeres, que es algo hermoso porque, bueno, de a poquito van surgiendo. Es importante para que se sigan animando más mujeres a hacer lo que les gusta y hacerlo desde el corazón, siempre digo. ¿Cómo decidiste en tu vida decir, voy por este camino, por el camino de la animación, de la organización también, que no es nada fácil, de festivales de destrezas y jineteadas? Siempre digo que esto es una cadena, no vengo de familia de escenario, no vengo de familia de radios, yo creo que fue una cadena que fue enganchando eslabones y hoy nos encontramos en una instalación, en un internado, y a mí me trajo tanta nostalgia porque prácticamente me crié en uno y siempre dije que la escuela más fuerte a mí me abrió las puertas de lo que hoy soy. A donde voy lo digo porque es así, a los 13 años empecé a hacer micro radio y ahí me surgió y me despertó eso de querer hacer radio. La radio me llevó alguna que otra peña al escenario, entonces, porque si me animaba a hablar en radio me tenía que animar a estar en un escenario, sin saber hablar, hasta el día de hoy digo, no sé hablar, pero bueno, trato de hacerlo de la mejor manera posible, ser yo y que la gente me entienda. Eso me llevó a hacer tele, eso me llevó hoy en día a recorrer mi provincia y otras en los escenarios. ¿Y se hizo a la radio también? Sí, 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 y va surgiendo, es una cadena que va enganchando el abone, eso me llevó a las organizaciones y así surge. Y no se para, pero hay un gran equipo también que siempre te acompaña. Y siempre, el equipo tiene que estar, la gente de confianza, las familias, sobre todas las cosas que acompañen, es la herramienta fundamental para que esto funcione. Si no es, se podría hacer, pero no sería lo mismo y no sería cómodo tampoco para uno. ¿Qué significa en este trabajo, Mario, tu esposo, tu hija, tus hermanos? Y son, aparte de ser parte de mi vida, son mis sostenes, porque yo siempre salgo con ellos, pero uno siempre tiene que tener a quien arrescostarse, porque no todo es lindo estar en un escenario, porque uno se encuentra con otras personas, no todos pensamos lo mismo. Y suele haber los choques de ideologías diferentes. Sí, sí, yo no me voy a poner a discutir sin lugar a duda, pero por ahí busco cómo calmarme para respirar profundo y subir de nuevo y demostrarle a la gente toda la buena armonía que uno tiene que transmitir. Yo siempre digo que uno quiere ir a disfrutarlo y bueno, siempre está la familia, mi esposo, mi hija, que si bien ella mucho no sale, sí es un gran apoyo para mí y mis hermanos sin lugar a duda. Siempre ellos, quizás estoy haciendo las cosas mal, pero son esos que dicen, está espectacular, o sea, le dan confianza a una. Palinque número 12, lo tengo al fin y es el chulo, el hombre que se apronta en el palinque número 13, atención que el hombre que se va a limpiar, le se invita a la maquia negra, y la moneta de cabaña arrancó Danilo Mechori, abuérdame en terror, se va a pasear con las espuelas, se quiere a esconderme en un cargo de costum a la suerte, y lo levantamos en el aplauso. Yo soy nacida y me criaron hasta los ocho años en Santa Fe, en la parte de Venado Tuerto, un pueblito chiquitito llamado El Hortondo, esos pueblos que pasan el tren, de que todos tienen un campo en la casa prácticamente. Bueno, soy nacida ya, muy chiquita, por cuestiones del destino de trabajo, mis papás volvieron a su tierra natal, y bueno, ya me hicieron de acá, de Entre Ríos. Yo siempre digo, estoy agradecida de ese paso que dieron ellos, porque conocí un montón de cosas que quizás, si estaría allá donde nací, no había hecho esto que estoy haciendo hoy en día. Yo creo que las oportunidades se dan en el lugar que tienen que darse. Y bueno, ahí arranqué, bueno, mi estudio comenzó en la escuela Marcos Astres, 76 de las Tunas, hacía ocho kilómetros todos los días de ida, y ocho a la vuelta, a caballo, en bicicleta, caminando. Ah, bueno, pero ya desde chica manejabas bien el tema de la ruralidad. Sí, me tuve que acostumbrar, ojo, no es algo que sabía, yo veía un caballo, me aterraba, galopear, trotar, me aterraba, pero bueno, por ahí tenía un hermano medio bastante terrible, que bueno, o me tenía que hacer, o me hacían, era hacerse o hacerse, y correr la escuadrera con los demás compañeros. Fue una experiencia que hoy en día la recuerdo como que si la estoy viviendo, porque fue un momento más allá que sentí mucho susto, adrenalina, fueron los recuerdos lindos que me quedó de la escuela. A la escuela primaria, a caballo entonces. A caballo, a caballo. Bueno, siempre tengo recuerdo innato de mi maestra Graciela Iseli, que prácticamente ella también fue una gran rienda para llevarme a todo esto, porque bueno, fue la que me inculcó y me hablaba y me llenaba la cabeza con la escuela Almafuerte, sus hijas iban ahí, y tenía 11 años cuando tenía que tomar esa decisión. Decisión que tomé yo porque mis papás no querían saber nada de que yo me tenga que ir de la casa a un lugar, nunca había salido de la casa, a la escuela Almafuerte. Y ahí estuve mucho tiempo, era prácticamente hija de las preceptoras, la cual adoro a todas, por la mayoría tengo contacto, me encuentro con las cocineras, con los que estaban en proveeduría, en el parque, y todos me recuerdan como yo los recuerdo a ellos. Y bueno, ahí empezó todo este proceso de lo que hoy hacemos, de lo que hoy nos dedicamos, y bueno, yo creo que a todo donde he ido, a todo lugar que he ido, ese camino me lo hizo la escuela Almafuerte. Es un poco lo que vos siempre rescatás, ¿no?, el sentido de pertenencia que hay en muchas personas hacia las escuelas rurales, ¿no? Sí, 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 porque valoro muchísimo. Yo creo que la residencia uno lo hace, lo enseña a ser independiente, porque ahí no está mamá, no está papá, para retarte, hay otra señora que no es tu mamá para retarte, para reprenderte, la disciplina del horario, la disciplina de un almuerzo, de manejarse sola prácticamente, y yo creo que es parte de nuestra vida pasar por todo ese proceso, y aprender a respetar al otro, la convivencia, lo importante que es la convivencia, así que no, yo tengo muy lindos recuerdos. Gracias a vos, Nancy, me encanta siempre también cómo te vestís a cada evento que vas, porque también eso hace, ¿no?, a lo que se desarrolla en cada lugar, que siempre hay mucha querencia de la gente también, ¿no?, porque organizar un evento significan muchas horas de trabajo, y bueno, vos también estás ahí más de una vez apalancando, ¿no?, para que las cosas se puedan llevar adelante. Sí, siempre lo agarro con mucho respeto, muchas instituciones, sobre todas las cosas, son las que nos están convocando, por la seriedad que uno le pone, porque más allá de que sea algo que nosotros amamos hacerlo, hay que tomarlo con mucho respeto, no un pasatiempo, con mucho respeto es trabajo, y sí, le hacemos mucha dedicación, nosotros cuando agarramos un festival, son mil viajes que hacemos para que todo esté en orden, el día de la fiesta uno se carga ese compromiso, como que si es propia la fiesta para que salga de la mejor manera posible. Siempre digo que los festivales hay que plantarlos y mantenerlos, siempre es nuestro objetivo, en las instituciones siempre les digo, lo importante es poder salvar la fiesta, siquiera bienvenido sea, pero salvar la fiesta para poder seguir haciéndola, y bueno, siempre fue nuestra meta, siempre nos gustó hacerlo, y bueno, el tema de la vestimenta, no somos muy de la vestimenta, siempre lo más sencillo y humilde posible, porque eso nos caracterizó siempre, el tema de la boina siempre nos gustó, siempre nos gustó, y bueno, el tema de las bombachas nos hace una mujer, entonces yo digo, no es solamente que reflejo la mujer del escenario, sino la labor de la costurera antigua, porque yo me la hace una costurera que no estudió, ella lo aprendió porque le gusta una mujer de campo, así que bueno, aprovecho la ocasión y mando un saludo a Marisa, que siempre me hace la bombacha, la vestimenta, para que yo me sienta cómoda sobre todas las cosas, y sin perder el estilo femenino, el glamour femenino no se tiene que perder, uno puede ser medio torpe, el estirpe brutón, pero el estirpe femenino no se puede perder. Bueno, dale un mensaje a la gente que te sigue, ojalá que sea esta una primera nota de muchas, bueno, no hemos encontrado, ya hemos hablado en mirada profunda, en varias oportunidades, pero el mensaje que le quieras dejar a la gente, hay muchas que te siguen también, y que aprecian lo que haces. No, mi mensaje siempre digo que lo que hagan, que lo hagan desde el corazón, y lo demás surge todo, y si hay más mujeres que les guste esto, y no se anime, que se animen. No digo que es fácil y que todo es color de rosa, pero cuando uno lo hace desde el corazón, va surgiendo, y con el estilo propio, siempre el estilo propio. ¿Cuántos hermanos son? Seis somos, conmigo somos seis. ¿Y te acompañan siempre? Siempre, siempre, algunos que otros un poco más lejos, pero siempre están rodeándonos, siempre nos acompañan, siempre está la mesa, y bueno, siempre digo yo, armar la mesa con ellos es lo más lindo, porque siempre nos acordamos de lo mismo, y siempre terminamos riéndonos todos, y que bueno, eso es lo lindo de los hermanos. Lo último, porque hay gente que va a estar viendo la noche, va a decir, ¿dónde la podemos ver a Nancy? ¿En qué festival? ¿Alguna fecha que nos quieras compartir, de las actividades que llevas adelante? Al 17 vamos a estar en una escuelita rural, en lo que va a ser la comuna de Antonio Tomás, con un gran festival de destrezas criollas. Bueno, después ya me escapo a Buenos Aires, Villa Urquiza también, que va a tener un hermoso festival dos días, con Semana Santa, le incorporaron la destreza, la fiesta de la empanada del pescado y costillar. Nos vamos a ver ahí, porque me comentaron que iban a estar presentes ustedes también, y bueno, lo que es el mes de abril, Brugo, que seguramente nos vamos a encontrar con ustedes, un montón de festivales, muchas salidas afuera, están surgiendo, así que bueno, por todos lados pueden ver o nos pueden seguir con nuestro nombre, nada más en las redes, que ahí siempre estamos publicando, donde nos vamos a estar encontrando. ¡Así, le castiga el tío enseguida, no, le va como el pegado, le castiga el cruzado, ¡Volís de la topada, paulí, velado! ¡Y el tiempo de Gineciana para el Cati Reyes! ¡Y el tiempo de Gineciana para el Cati Reyes!